Chucho Ponce es cumbia Publicidades Flaky y La Traviesa Todas las mañanas canta el pájaro sin sonte, con todas las cosas de mi tierra sabanera Cantan el monte en la pava con rona, se oye su lamento y se espasa en la ladera Tambor, tambor Alejandro Avilés Goza, goza Todas las mañanas canta el pájaro sin sonte, con todas las cosas de mi tierra sabanera Cantan el monte en la pava con rona, se oye su lamento y se espasa en la ladera Cantan el monte en la pava con rona, se oye su lamento y se espasa en la ladera Las chicas cumbadas Tambor, tambor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!